A mediados de 2019, un grupo de cuatro mujeres se rompieron en la escena chilena durante las protestas sociales en Valparaíso contra la policía con una performance, Un violador en tu camino. Chile atravesaba un contexto de mucha ebullición contra el gobierno de Sebastián Piñera y la violencia institucional. La canción se convirtió en un himno feminista contra el patriarcado que traspasó la cordillera. Mujeres de diversos países adoptaron y tradujeron la performance para acompañar sus protestas y reivindicar demandas locales contra el patriarcado, la violencia sexual y los femicidios, entre otros reclamos. Todo lo que pasó después es absolutamente una sorpresa, algo que probablemente aún no podemos entender a cada día, que quizás con distancia histórica daremos, pero ya está. Y lo bueno es que nos ha permitido darnos cuenta a todas y a todes que no estamos solas, que también nos reflejamos en la otra, en el otro, cuando estamos haciendo la performance y también se han ido entrelazando y tejiendo redes feministas subterráneas, como les decimos, globales. El colectivo Las Tesis fue creado para difundir teorías feministas a través de diferentes lenguajes. Lo integran Sibila Soto Mayor y Daphne Valdés, provenientes de las artes escénicas, Paula Cometa Estange, del ámbito del diseño y la historia, y Lea Cáceres, diseñadora de vestuario. El nombre del grupo surge de la idea de elegir tesis feministas y convertirlas en coreografías masivas que realizan en el espacio público para interpelar a la sociedad. Se inspiraron en el libro El Calibán y la Bruja, de la escritora italiana Silvia Federici, y también en la antropóloga argentina Rita Segato, quien en sus obras analiza cómo se estructura la violencia sexual y la violación como imposición del poder de los hombres sobre las mujeres. Las tesis también participaron en nuestro país de la campaña nacional por el derecho al aborto, en el pañuelazo que se realizó el 19 de febrero pasado frente al Congreso de la Nación, para exigir la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. El feminismo hoy día viene a ser como la posibilidad de reformular los estados-nación postmodernos, porque ¿ahora es cuándo nomás? Y para eso existen entonces todas las redes que se están construyendo en Centroamérica, en el Caribe, en América del Sur, en México. Entonces, eso tiene que seguir siendo resistencia también. ¡El violador eres tú!